Esta pelota es mi mundo, este estadio mi campo de batalla, este camerino mi santuario, y esta camiseta mi piel, la piel de todos los burdeños, es la piel rojinegra de cada uno de nuestros guerreros en la cancha, la tribuna y la calle, es la piel que dudamos con emoción y amamos con pasión.